El mejor partido con la U fue contra Unión Española, que bueno, tuve la suerte de poder convertir dos goles y ganar el partido que fue un partido muy complicado. El mejor más recordado fue contra Deportes Temuco, que bueno, es el más recordado porque fue antes de la lesión que tuve y por eso lo recuerdo bastante mejor. Compañero de concentración, bueno, el último tiempo fue Fernando de Pol, que bueno, su compañía muy buena, ya te he acostumbrado porque con él tengo buena opinión. Mi amigo más cercano son, bueno, el tuto de Pol y Mati Rodríguez, que ya llevamos bastante tiempo juntos en el plantel. Y bueno, ahora últimamente era Camilo Moya, Nico Berra, Pablito Arangui, que estábamos siempre juntos en los entrenamientos. Y el más chistoso hay dos. Está, bueno, el tuto de Pol y Gonza Espinoza. Y el mejor cantante que está siempre ahí cantando es Gonza Espinoza. Gonzalo Espinoza está siempre mandando ahí memes en el grupo, así que es él. Y bueno, ya hace unos tiempos está Nico Berra, que está conformando el plantel. Bueno, Camilo Moya, que tuvo su pasado por San Luis, que le hizo muy bien. Y ahora último está Lucho Roja, que está recién arrancando y tiene un futuro enorme y esperemos que le vaya muy bien a los peores. Al león lo sigo de pendejo, me enseñó mi padre y mi abuelo, que el abuelo es puro sentimiento, que se alienta masiva a pedreo. Esa es la canción que me gusta. Tenía al Kili González, que bueno, lo miraba mucho porque como jugaba en el puesto en el que yo jugaba, me gustaba mucho como jugaba. Pero bueno, ahora es Lionel Messi. Mi sueño, volver a salir campeón con la U, estando en cancha. Ese es uno de mis sueños. Y bueno, el otro es poder jugar afuera. Me decían Chori, desde chico, bueno, desde grande también todavía me siguen diciendo mis amigos en Argentina. El por qué era porque... Por chorizo. Era un apodo que tenía de chico que me guste. Milanesa con puré. No, a la pizza normal. Soy muy básico para las pizzas. Y canción no tengo una en específico. Escucho... Todo... De todo y... Cualquier canción. Las dos, Kumbi y Riguetón. Y serie... Bueno, a mí me gustan las series mexicanas, que son de narcotráfico, colombianas. Y la película... Que recomiendo y que me gustó fue La Vida es Bella. Dibujo animado, Tom y Jerry. En el sur, me gusta el sur, porque hay más campo, más bosque. Y a mí me gustan más los lagos, lagunas. En el sur de Chile está todo eso. Y es complicado, es complicado porque... Porque llega un momento que no saben lo que hacer, hacer... Y se hace difícil, pero bueno... Pasándola en familia y tratando de despejarnos un poco. El Capitán América. El Capitán América. Nada, que tomen conciencia de lo... Del peligro que tiene esto. Sabemos, obviamente, que no todos se pueden quedar en sus casas... Porque hay gente que tiene que trabajar. Y nada, que tomen la precaución necesaria para... Para cuidarse uno a sí mismo y también cuidar a la... A las otras personas que... Que también están en la misma situación. Así que nada, desearle mucha fuerza y paciencia. Que bueno, esto lo sacamos entre todos. Le mando un abrazo grande a todos.